Cuidar el agua es un recurso para todos, su conservación es nuestra responsabilidad. Aprendamos a cuidar el agua porque sin ella no somos nada. ¿Qué horas hoy? Será el aire que respiramos mañana. Reutilizar. Reciclar. El ciclo del cuidado. Aprendamos a cuidar el agua. Hacia un mundo más sostenible y consciente. Aprender a respetar la naturaleza, aprender a respetar la vida y la educación ambiental es la clave para un futuro más verde y próspero. ¡No es como es como es como es como es como!